David Cameron recibió una ovación de pie en el parlamento británico durante la sesión de hoy, en la que por última vez se presentó en calidad de líder del partido conservador y primer ministro británico. Camerón renunció al cargo tras el referéndum de junio en el que 52% votó en favor de abandonar la Unión Europea, un fuerte revés para el político que encabezó la campaña Remain dentro del bloque de naciones. Durante la tradicional sesión de los miércoles en la que los diputados le hacen preguntas al primer ministro, el líder del opositor partido laborista, Jeremy Corbyn, reconoció la labor de Cameron durante los seis años al frente del gobierno británico. La política conservadora Theresa May, quien sustituirá este miércoles a David Cameron, estuvo sentada en la primera fila de la Cámara de los Comunes durante la sesión en la cual por última vez el primer ministro respondió a preguntas de los diputados. Tras su renuncia, Cameron seguirá siendo representante popular en la Cámara de los Comunes y, como él mismo dijo, observará el intercambio político desde los escaños de los diputados sin cargo oficial. David Cameron, quien gobernó de 2010 a 2016, presentará su renuncia este miércoles a la reina Isabel II durante una audiencia privada en el Palacio de Buckingham. La nueva líder de los Tories, Theresa May, asumirá el cargo de primera ministra esta misma noche. Con información de Marcela Gutiérrez Bobadilla, Notimex.